José Joaquín Ortiz Galileo En alta torre alzado, en noche umbría, el ojo armado de su activo lente, revuelta a Venus la serena frente, a Galileo absorto se veía. El astro en tanto en su órbita corría, de vivísima luz entre un torrente, y el viejo en su balanza omnipotente, su volumen y fuerza audaz medía. Los ángeles del cielo que lo vieron, del planeta seguir las claras huellas, por un simple mortal no lo tuvieron, y él dobló su rodilla a las estrellas, porque sus ojos de águila leyeron el nombre del Señor escrito en ellas. La torre de la aldea Cuando al volver a su nativa aldea, el gozoso estudiante provinciano, divisa tras el término lejano, su nido que entre sauces bermejea. La mirada, con lágrimas, pasea por tanto sitio que le aguarda Ufano. ¿No es ya la voz del ternezuelo hermano la que al rumor del agua juguetea? La torre allá, la vieja conocida, la de los ojos grandes, se incorpora a darle la primera bienvenida. Y condoliente, maternal cariño, parece preguntarle, escrutadora, dime, ¿conservas tu candor de niño? Tres caballeros Pidió Cervantes a su rey un día que al nuevo reino que fundó Quesada le mandase a servir a esta granada que él, tierra buena sin rival, sabía. Pendiente la demanda, discurría, trazando con la mano aún mal curada esa en que está la humanidad pintada, creación de amor, locura y bizarría. Con Don Quijote en la sabana, sueña, que suspira de amor por una dama de hojinegra, la beldad santafereña. Ello, en las noches de diciembre, al trote se oye en pasar del funza al tequendama, tres, Cervantes, Bolívar, Don Quijote. ¡Gracias! ¡Gracias!